W.Y. Records Presenta Chris Brown T-Pain W. Yandel Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu pie, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu pie, tu cintura Seguimos atacando Tú, tú y yo, sintiéndonos Besándonos Seguimos aceptándonos Tú y yo, sí que nadie nos vea Me vuelve loco tu pelo, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu cintura Besándonos Seguimos aceptándonos Tú y yo, sí que nadie nos vea Me vuelve loco tu pelo, tu cintura Yo me vuelve loco tu pelo, tu cintura Y ese algo me encanta, siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu rata, eh Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu rata, eh Seguimos asesinándonos, cuidándonos, sintiéndonos, pensándonos Seguimos asesinándonos, cuidándonos, cuidándonos Sin que nadie nos vea, disfrutándonos Doble Yandel, en conexión con T-Pain Chris Brown, legendarios Doble Y Records Chris Brown, Cristiana y O'Neal Desde la base del químico Muchos millos récords La Mente Maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Te encantaría pasar una noche llena de... Jajajaja Ella sabe El Capitán Doble U En Sociedad de Un Yandel Ustedes saben quiénes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te ando velando Mi cuerpo rozándome Estás asesinándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando ¿Quiénes somos? Mi cuerpo rozándome Tú sabes quiénes somos Necesitándome Permiso Mi cara en medio se suelta el pelo Dale rock o hielo Dale, rompe el suelo Estamos ready pa'l duelo El cuello le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party ¿Sabes? Como los vulgaris Dale son variados Al labio tuyo déjalo buscando party Y tú Dale pa'l party Joderla No me dejo vela Y déjame echarle por encima en la tela Me voy al tiburón a comerse la siena Boom, boom Dale nena Estás asesinando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asesinándome Estás asesinando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Eh, eh, eh Estás asesinándome Eh, eh, eh Estoy violento Cuando te pegas a mi cuerpo Lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento Que sediento Me siento Paule Llegó el chillero de venga Más rápido que una mano Relájate, ponte como de y nada Y es baja Tú no estás rindo, tienes que bailar a la paz Dale a mente, presión Coraje, sube la escala Puro Coqueta, maleta, maquillaje y la chancleta El pantalón me ha prestado Huellendo en una roceta A mí llegó tu doctor La de la receta Aprieta Aprieta Te estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Eh, eh, eh Estás asesinándome Eh, eh, eh Te estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Eh, 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 eh Estás asesinándome Eh, 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 eh Que ese viento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Jean Dernest Y Víctor Ennaci Marioso Nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy se llama A la parte maestra Sube Sube Los líderes ¡Ja! Si supiera que soy yo contigo ¡Ven! 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 Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca No sé ni cómo decirte Que no me basta Con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Eh, eh, eh Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara es pa' moverlo Tiene todo Como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es pa' moverlo Tiene todo Como no desearla No sabes cómo te pienso Pienso, pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía Pedir mi secreto Pa' cambiar el libreto Lo que te quiera amar A tiempo completo Loco, loco Enamorado de ti Sueño con el día Que me puedas decir ¿Tú me quieres ¿O me amas? Eh, eh, eh Hice todo para olvidarme de ti Peleé con mi mente y no lo conseguí Algo tienes Eh, eh, eh Que me amas Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es pa' moverlo Tiene todo Como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es pa' moverlo Tiene todo Como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo No puede pasar algo especial Si déjate llevar W Erízame los pelos Dale caramelo El tiburote esperando Que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo Y que tú eres mía Llego el tigre W A cumplir tu fantasía Se sueño y te imagino en mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila Y escucha lo que te digo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no desearla Sí Y Y Y Y Y Y Y Y falta lo rompa discoteca hace mucho tiempo que te quiero ver busco la manera de tu cuerpo tener ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo pues hagamos el amor por el teléfono hace mucho tiempo que te quiero ver busco la manera de tu cuerpo tener ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo pues hagamos el amor por el teléfono y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mi recuerda que yo estaré para ti a todas horas y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mi recuerda que yo estaré para ti a todas horas muñeca llama por él, para ti tengo sed, quiero tocarte, enredarte en la red, bajarte a la pared, para devorarte entonces suéltate, luce que se duce ver, vamos aprovechate, enciéndete, libera a ti cariéntate, para devorarte hace mucho tiempo que te quiero ver busco la manera de tu cuerpo tener ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo pues hagamos el amor por el teléfono hace mucho tiempo que te quiero ver busco la manera de tu cuerpo tener ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo pues hagamos el amor por el teléfono ella me llama en asterisco le gusta echar que un poco de disco pa loca que la coma de un portico mas quiero que un circo tu numero se lo compito chico tu la llamas y yo en la calle esa que es el disco o te lo tiro por un río en el calico y dile que yo soy un marico ese ya tu es tu y es un buenico soy un marico y yo en arte como un sapatito y solo ten mi numero telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mi recuerda que yo estaré para ti a todas horas y solo ten mi numero telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mi recuerda que yo estaré para ti a todas horas hace mucho tiempo que te quiero ver busco la manera de tu cuerpo tener ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo pues hagamos el amor por el teléfono hace mucho tiempo que te quiero ver busco la manera de tu cuerpo tener ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo pues hagamos el amor por el teléfono oiga payaso pa usted hacer una canción como esta es sencillo tiene que volver a nacer hambre y sueño es lo que usted tiene W el sobreviviente con Yandel Héctor el Fave oye bebe tranquila que no va a haber reguleo ok ya anda conmigo ha ha !! ha 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mía era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La luna fue que yo te di un besito Tamo la peja en la pared pegadito La noche es nuestra, la noche es muy bonito, mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, easy Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con hoodie barata Yo me quedo bien con una whitey Yo me quedo bien con una whitey Yo me quedo bien con una whitey Deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Wisin y Yandé Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Fue esta pa' la última misión Lo único Hacen un junte para la historia Wisin y Yandé El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Tengo una homenaje a todas las chicas Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Esa por mi que me mira Onde me pega Onde me pega Onde me menea Onde me rebuena Por mi Si tu tapa mía es pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tú me vas a joderlo Como te caiga el pelo Y esa fragancia que te vuelo Nena Muertito en suelo Un duelo Te invito a un duelo Sin ropa para el suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije A tu cara Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Nadie es como tú El duelo de la historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Y tú cuando me devoras poco a poco Y tú cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Y tú cuando me devoras poco a poco Y tú cuando de tu pelo yo me agarro A mi voz que corte Y tú me vuelves loco soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del congore Ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Enciéndote para ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poca luz Nadie es como tú A poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte Lo que me vuelve loco Siendo claro contigo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Suelta Hace tiempo que quería decirte loco, vuelves loco, cuando me devuelves poco a poco, cuando dejo pelo yo me agarro. Con mucho humildad para todas ustedes hemos sido honestos y la mente maestra, Víctor el nazi, Wisin, Yandel el dúo de la historia, el rey Don Omar, dedicado para todas ustedes señoritas latinas, que han seguido este género, que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo. Wisin, Yandel, Don Omar, llegaron los pilares, doble a uno el sobreviviente con Yandel, el rey Don Omar, otra cosa, el junte que el pueblo pidió. Sencillo, cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten en simples, al rey. For the world Un mundo dinámico Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A mi aca Se le marca el Eyok Y ella se deja Y yo no se sabe Y ella se dejó Y ella se dejó Yo no se dejó Y yo no me voy a abrir Por lo que Quiero contigo Y ella se dejó Y ella se dejó Bailando la toque, mi rega se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam Me atoco y pam, pam, pam Alguien de mami, morena, a mí te encanta la rumba Tú lo que quieres es una tumba Si eres bravo de ese mundo Toma y el front de tumba Buenas noches con Mayekosú, compad El que le va a darle ray, módeme el tay Yo solo vine a decirle que con usted ya no va Cuando lo quieres, acércate a mí Un poquito No quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toque Mi rega se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque Mi rega se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam W sobreviviente con Yandel Looney Tunes Yo qué Looney Tunes Oye no trate de competir con los que llevo de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los highlight pegamos No hay pa' nadie No hay pa' nadie Ya sé Dile que nos tratan de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos No hay pa' nadie No hay pa' nadie, papi Salte del medio ¿Ok? Hambre y sueño Es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa' el mundo Te pusiste triste Que te pusiste triste Pa' el mundo For the world Me acuerdo Cuando yo te conocí You know ¿Qué dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades? Te cuento Cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin ti Por eso Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Me gusta cuando yo te asoto Que, que, que Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña más grande le se fugió Corre mi línea acelera mete el champón Que, que, que Que te fresca te gusta y le pesca Buscando queña pero que la giganteca Más duro entonces yo te vas duro Más sencillo como el uno por uno Te dije que yo tengo esta noche o me sea cacerola Tu padre y tu madre contigo Volvaron la bola Yo tengo el abono que está pidiendo esa amapola Hey Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes sola No me dejes sola Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mi no me vuelves loca Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami no me dobla las rodillas Se acude el pompa el culo y la tablilla Murilla acero que me dobla la varilla Que activo hasta botar la polilla que la dijo que mi gato coge vuelo. Hey, le gusta que lo bese por el cuello. Hey, sus besos saben a caramelo y si nos vamos pa'l cuelo yo la atropello. Te diga que yo tengo el caldo por esa cacerola. Tu padre y tu padre contigo botaron la bola. Yo tengo el abono que está pidiendo esa amapola. Hey, papi tírate ahora. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi tí me vuelves roca. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi tí me vuelves roca. Daddy. Yandel. Dolly. Pa, si es realista. Tu sabes quienes son los que hacen la pauta en esta música pa, no te vaya muy lejos. Come on, man. Daddy. Oh, eh, oh. No cerrate DJ Ubi Fio. Oh, eh, oh. Pa' todas las mamis en el barrio fino. Come on. Hacen un junte para la historia. We singing Yandel. El Rey. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Tengo un homenaje a todas las chicas. Latina. Todavía en tu perro como seas. Esa cosa es que me miran, que no te me pegas a mí como me pegas a mí, como me peleas a mí como reguleas por mí. Y te invito a salir, porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti, tú me vas a joderlo Como te caí en el pelo, de esa fragancia que te vuelo Nena, un portito en suelo, un duelo Te invito a un duelo, sin ropa en suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije A tu calor Y acá arriba muchos de ustedes no se ven El Dual Historia, el Rey, los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Y cuando de tu pelo yo me agarro A mi voz que corte Me vuelve loco a soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del tono Ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie mejor que tú Nadie mejor que tú Yo se los dije A poca luz Nadie como tú A poca luz Tu sabes Perreo a poca luz Tu sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que tú Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Lo que me tienes loco Lo sabes Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte Ajá Lo que me vuelve loco Siendo claro contigo Cuando me devoras poco a poco Te p'a ti bebé Cuando de tu pelo yo me agarro Suelta Hace tiempo que quería decirte loco Háblándote claro Lo que vuelves loco Cuando me devoras poco a poco Ajá Cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho humildad para todas ustedes Hemos sido honestos y la mente maestra Víctor el nazi Wisin Yandel el dúo de la historia El rey Don Omar Dedicado para todas ustedes Señoritas latinas Es un junto para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Ajá Wisin Yandel Don Omar Llegaron los pilares Doble agua el sobreviviente con Yandel El rey Don Omar Otra cosa El un té Que el pueblo pidió ¡Ah! Sencillo Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples ¡Al rey! Me acuerdo Cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Vivo ¡Vivo! No me dejes solo No me dejes solo No me dejes sola No me dejes sola No me gusta cuando yo estoy solo No me dejes loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña ma' pende en ese furgon Corre en mi línea acelerame este champón Que le exploro Que se fresca te gusta y le peca Buscando peña pero que la giganteca Más dura Entonces yo te vacuno Más sencilla con la luna por una Te dije que yo tengo estar yo pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que están pidiendo esa amapola ¡Eh! Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami dobla la rodilla Se acude el pompecuro y la tablilla Burilla cero que me dobla la varilla Que activado hasta botar la polilla Que la diva que amiga te coge vuelo ¡Eh! Me gusta que la besen por el cuello ¡Eh! Sus besos saben el caramelo Y si nos vamos pa' el cuelo Yo la atropello Te dije que yo tengo el caldo Piensa cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que están pidiendo esa amapola ¡Eh! Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo me asoto Papi tí me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo me asoto Papi tí me vuelves loca God Ele y André anni Dony Oh Los realistas Tu sabes quienes son los que hacen la pauta De esta música para no te vaya muy lejos Oh Come on , man God Ele Pittsburgh Oh Para todas las mamis en el barrio fino Come on Ch怎麼了 For the world Cuidado dinámico Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el toque de victoria Demonía Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de victoria Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer crónica Mónica La abeja atómica Electrónica Regretona crónica Bailando la toque de victoria Y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Alguien de mami, morena A mí me encanta la rumba Tú lo que quieres es una tumba Si era entrada de ese mundo Tú lo que quieres es una tumba Toma y el front de tumba Buenas noches con Mayegosu, compad El que le va a darle ray Y yo solo vine a decirle Que con usted ya no hay Cuando lo quieres Acércate a mí Un poquito Tú quieres sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam W en sobreviviencia con Yandel Lulito Joke Kylie Tunes Oye no trate de competir Con los que llevo de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los highlight pegamos No hay pa' nadie ¿Y a usted? Dile que no traten de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos ¡Clos! Machete Music No hay pa' nadie, papi Salte del medio Salte del medio ¿Ok? Hambre y sueño Es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa' el mundo Viste Te pusiste triste Viste Que te pusiste triste Pa' el mundo PORTAL WORLD PORTAL WORLD ¡PORTAL WORLDBELLA! ¡PORTAL WORLDBELLA! PORTAL WORLDBELLA! Dile que marco Y del peers loot ción No hace falta ¡Lo rompe la discoteca! Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti A todas horas Música llama por él Ahora pita en José Quiero tocarte Enredarte en la red Bájate a la pared Para devorarte Entonces suéltate Lúceme, lúceme, lúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Lúceme, 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 lúceme Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco Le gusta el chaco un poquete rico Con boca que la coma de un mordico Más que eres un cico Tu número te lo compito Chico, tú la llamas y yo la pongo Y esa que es el disco O te lo digo por un río Y dile que yo soy un marico Ese ya te tuyo es un pernico Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso Pa usted hacer una canción como esta Es sencillo Tiene que volver a nacer Hambre y sueño es lo que usted tiene W el sobreviviente Con Yandel Héctor Elfave Oye bebé Tranquila que no va a haber reguleo Ok Ya anda conmigo Ha Ha ¡Gracias! 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 Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Aguanta, eh Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Aguanta, eh Seguimos atacándonos Tú y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos acertándonos Y yo recuerdo Así que nadie nos vea Disfrutándonos ¡Vámonos! 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 Seguimos acertándonos Y yo recuerdo Así que nadie nos vea Disfrutándonos Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my grip All my grip Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up And the moon is just right we go And what we do between us We do it all night and see No Oh, 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 oh Seguimos acertándonos Y yo recuerdo Oh, 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 oh TORNUEL Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios WWE Records Brown Cristiana y O'Neal Desde la base El Químico ¡Hay! Mucha mía record Si supiera que soy yo contigo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla No sabes cómo te pienso Pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía Te diré mi secreto Pa' cambiar el libreto Lo que te quiero amar a tiempo completo Loco, loco enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir Tú me quieres o me amas Tú hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes que me amas Sueño con el color de sus ojos Su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Baby déjate llevar W Erízame los pelos, dale caramelo El tiburote esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tú y yo y que tú eres mía Llego el tigre W a cumplir tu fantasía Pase sueño y te imagino en mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucha lo que te digo Si supiera que me gusta estar Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que eso no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Botándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo, como no, desearla Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo, como no, desearla Y hay sustentación ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no se nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única, que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica, porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mía ahora es real Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final, porque No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La única fue que yo te di un besito, estamos abajo en la pared pegadito La noche es nuestra, una noche es momento, mami Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí Quiero hasta un rato, quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito, y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe, lo rico que sabe Darte un besito bien suave, toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer, escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela, dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice, dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey, voy de punta blanco con la bata Millonaria con jubis barata Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope, mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Que la noche no se arrope y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo, aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo Ey, yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Futa pa' la última misión Glórico La Mente Maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Te encantaría pasar una noche llena de Ella sabe El Capitán W En Sociedad con Yandel Ustedes saben quiénes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te ando velando Me voy a un vergo Y tu cuerpo rozándome Estás asentándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando ¿Quiénes somos? Mi cuerpo rozándome Eh, eh, eh Tú sabes quiénes somos Necesitándome Eh, eh Permiso Mi caramelo se suelta el pelo Dale rock con hielo Pa' Dale rompe el suelo Tu, tu, estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party ¿Sabes? Como la de la Bulgari Dale son variadas Ya Al novio tuyo déjalo jugando a party Tu, tu Dale pa' el party Jodela No me dejo vela Y déjame echarle por encima Nutella Yo hago el tiburón A comerse la siena Boom, boom Dale nena Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, eh, eh, eh Estás asistándome, eh, eh, eh Te estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, eh, eh, eh Estás asistándome, eh, eh, eh Sete violento, cuando te pegas a mi cuerpo lento, cuando suspiras y me das tu aliento, no te miento, que sediento, me siento. Llego el chile, era de venga, más rápido que una bala, relájate, ponte como de inhala y ensaja, con este ritmo tienes que bailar a la pala, de la mente presión, coraje, sube la cara, coqueta, maldita, maquillaje y la chancleta, el pantalón me ha prestado, huella no en una noceta, a mi llegao tu doctor, la de la receta, aprieta, aprieta. Me estás tentando, hace rato te pillando, bailando, tu cuerpo rozándome, estás asistándome, estás tentando. Hace rato te pillando, bailando, tu cuerpo rozándome, estás asistándome, estás asistándome. Sete violento, cuando te pegas a mi cuerpo lento, cuando suspiras y me das tu aliento, no te miento, que sediento, me siento. Como la palabra se la lleva el viento, tanto W como Yandé, Ernesto y Víctor, el nazi, Marioso, nos hemos dado la tarea de sobrepasar los niveles musicales, ustedes saben ya, el capítulo de hoy se llama La Amante Maestra, sube, sube, los líderes. La Amante Maestra, sube, los líderes. ¡Lo rompa discoteca! Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Múñeca llama por él A ti tengo sed Quiero tocarte Enredarte en la red Baje a la pared Pa' devorarte Entonces suéltate Lúceme, sedúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Libera, pica y aliéntate Pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Música Música